La denuncia fue hecha por las víctimas envueltas en el proceso que se sigue contra José Antonio Alvarado, acusado de incendiar una vivienda y propinar varios machetazos a Guillermo Reyes, hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Me quemó mi casa, no quedó nada, yo no tenía corriente, ahí no había tanque de gas, para ver una cosa de que se quemara así por su cuenta. Entonces él y yo ya me han pasado una palabrita en esos minutos, entonces yo digo, Moreno, ¿qué tú llevas conmigo? Sí, yo llevo algo contigo, mamá. ¿Ves? Me dio esa mala palabra, entonces yo ahí le di pa' de trompadas, me dijo, te voy a dar para donde más te duela. Entonces yo de una vez pensé en una niña que tengo de ocho años, que estaba para el médico, yo dije, salí corriendo a ver atrás de mi niña, que cuando cojo atrás de mi niña, lo que veo es el candelaje cuando ahí viene subiendo, de la casa. Yo lo que quiero es justicia para ese Moreno, allá se llama Moreno, pero el nombre de él es José Antonio Alvarado Reyes, tiene como dos o tres nombres, para que no lo suelten, para que lo suelten, para que aparezca, ah no, que ese es otro nombre, que ese es otro nombre, el nombre es, yo lo quiero es justicia, señor de mi traje. En tanto que la otra víctima, Guillermo Reyes, asegura que también depositó formal querella en contra del agresor, de manera que exige justicia. Dos años y pico andaba corriendo, después hizo un otro manejo, lo llamaba, quemé la casa de nuevo ahí, porque lo mío fue primero, tiene orden de aretito, me lició, tengo tres hijas hembra, vea, de mantener, por ahí estaba un CD grabado por ahí, que me había el corazón, por ahí mira, me toma el chetazo, desahimado, yo estaba en el frente de la gallera, y por ahí entonces yo no puedo trabajar, y ve, la mano lició. ¿Usted se creyó, caballero, también? Claro, tiene su querer, ya hoy en día aretito, y andaba huyendo, y después fue a quemarle la casa de nuevo ahí, y le quemó una bombilla a un hombre, que decía un Juan Bos, y le entró a machetazo por ahí el caritón. Actualmente el agresor cumple prisión preventiva de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vestalvalle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.